Soy el escribano Pablo Fernández, subsecretario de gestión productiva y coordinador de la unidad ejecutora de la ley 7658. Bueno, en estas jornadas de ayer y hoy hemos estado haciendo un abordaje sobre el tema tierras, una capacitación sobre tierra y sobre todo en la ley de regularización dominial y asistencia a pequeños productores que es la ley 7658 con sus modificaciones. Además de eso hemos brindado capacitaciones sobre líneas de financiamiento pensando todo en el pequeño productor. Son líneas de financiamiento que ayudan los productivos. Consideramos que de la mano tiene que ir la regularización dominial atado a las cuestiones productivas para que el pequeño productor de subsistencia pueda regularizar la tierra que vive, que trabaja, que produce y lo pueda hacer de una mejor manera para que tenga un excedente y pueda comercializar, vivir mejor la familia y decidir con lo que produce qué es lo que quiere hacer un poco de su vida. Que ese es su derecho.